qué maravilla, miren qué pirado miren qué lindo está ese chivo le vamos a agregar un poco de salsa china hola, qué tal mi gente, sean todos bienvenidos a un capítulo más de la cocina de Cesar de Oficial miren en el capítulo de hoy le vamos a preparar un chivo, una excelente carne de chivo vamos a preparar, miren qué maravilla, miren qué delicia, chivo vamos a hacer chivo al vino tinto hoy lo primero que vamos a hacer es picar la carne del modo que entendamos que la podamos presentar que no queden grandes los pedazos limpiarla bien, lavarla y luego le vamos a mostrar el proceso y aquí tenemos los hierros afilados estos son nuestras armas de hierro los cuchillos tenemos naranja que es lo que le vamos a usar para el chivo vamos a usar un gordo y vamos a cortar y ahí limpiando el chivo esta es una carne que está excelente una carne que está excelente miren qué lindo está ese chivo miren qué lindo está entonces la vamos a cortar en pedazos más pequeños para llevarlo acá de ahí así porque es guisadito que va al vino tinto pero hay un proceso en el chivo que es lo que yo quiero mostrar en el día de hoy porque ese proceso va a depender de qué rápido se nos cosa el chivo el chivo se va a ganar dependiendo de la marinación que le haga tenemos que marinarlo bien para poder tener una cocción más rápida es el corte que le vamos a dar miren qué bonito está ya hemos terminado de picar le vamos a poner suficiente agua en la mano ché, esa mocha sirve para cortar la mano suya para cortar la carne pero para la naranja está vamos a mezclar bien vamos a mezclar bien y le vamos a agregar un poco de sal y le vamos a agregar un poquito de oreja ya tiene suficiente naranja, sal y oreja ché, déjale saber que es lavando, aquí usted está estoy lavando el chivo estoy lavando el chivo porque es... aquí viene muy buena miren miren, ahí vamos, ahí tenemos una agua caliente pero vamos a tomar el tiempo hasta que esté viviendo que ya el agua va a hervir miren, ahí lo vamos a echar ahí va el chivo a nadar en el agua caliente con el suficiente aire de naranja que le echamos un poco de sal, un poco de sal, de oreja ahí estamos lavando ese chivo le vamos a dar los 15 minutos para que lleve un poquito y ya el chivo cuando lo voyamos a marinar es algo que va a tener un poco de coción también entonces cuando lo retiremos de ahí lo lavamos con agua fría y ahí comenzamos a marinar pero normalmente el chivo para lavarlo es fundamental hacerle ese proceso con agua de naranja y llevarlo a un caldero hirviendo con agua hirviendo porque también le matamos le quitamos un poco de sabor a la carne le quitamos un poco de sabor a chivo porque cuando está en el plato si sabe demasiado a chivo es muy fuerte entonces eso nos ayuda a disminuir un poco el sabor a chivo cuando ya la estemos debutando ya han transcurrido 15 minutos que ya lo vamos a retirar y lo vamos a lavar ahora en agua fría porque ahí comienza el punto en el que vamos a marinar el chivo luego lo vamos a enfriar y lo vamos a lavar en agua fría ahí le vamos a echar mucha agua con este proceso lo estamos llevando el 50% de ese sabor que tiene la carne que no es bueno sentirse al momento que la estamos consumiendo pero es importante saber eso ya hemos cambiado el agua dos veces vamos a darle otro poco para cambiarlo para cambiarlo tres veces que esté bien frío ya no hemos enfriado ya lo hemos enfriado ya lo hemos enfriado vamos a vaciarlo todo para que el agua el agua se vaya y lo podamos sacar ya con menos agua lo vamos a marinar ahora el chivo está frío lo hemos pasado por agua caliente y lo hemos lo hemos ya enfriado ahora vamos a marinar el chivo porque el objetivo es el objetivo es el objetivo es que mis seguidores sepan que así cocinamos el chivo en la cocina de cesarín oficial vamos a marinar miren tenemos el ingrediente perfecto el ajo ahí le vamos a poner suficiente agua que lo tengo aquí licuado en aceite suficiente ajo le vamos a agregar le vamos a agregar un poco de salsa china le vamos a agregar le vamos a agregar con pimiento molido le vamos a agregar un poco de sal pimienta le vamos a agregar un buen poco de orégano un poco de orégano un puño de orégano y el seco molido miren esa cantidad le vamos a echar le vamos a agregar un buen chorro de vino que se le vamos a agregar y también el vamos a darle un poco de rescado también miren que bonita se ve esa carne marinada entonces entonces el chivo está marinado ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar por 30 minutos y luego de los 30 minutos es que vamos a regresar con el caldero caliente ya para comenzar a saltear bien 30 minutos regresamos con ustedes para pedir nada si le habíamos dado 30 minutos para marinar ya regresamos porque lo vamos a llevar a un caldero caliente ahí le hemos puesto ahí le hemos puesto un poco de azúcar y un poco de aceite lo salteamos ahí el chivo con ese punto agregando una cucharada de pasta de tomate lo vamos a saltear un poco un poco de aceite y 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 le vamos a agregar un poco de caldo y siempre tenemos caldas en la cocina para esas para estos fines de agro puede ser siempre agosado caliente el caldo que siempre en la cocina tienen caldo de aves del rey en este caso le estoy poniendo caldo de aves el pollo y todos los vamos a tapar ahí saltear 30 minutos y luego le vamos a dar 30 minutos más en la hora de presión para cocer gente sabe que me he dado cuenta me he dado cuenta que el chivo es un chivo adulto ya chivo adulto entonces tenemos que buscar el mecanismo necesario para coserlo y le vamos a agregar a este chivo le vamos a agregar media cucharadita de bicarbonato de sol eso no le va a dar eso no le va a agilizar un poco más rápido la cocción y le vamos a añadir también un poquito de jugo de naranja vamos a mover bien y ya casi lo vamos a mover a la hora de presión tenemos que dar 30 minutos el chivo se está poniendo se está poniendo buena la cosa con el chivo porque está soltando lo hueso ya pero eso no quiere dejar dicho que que está cocido bueno todavía está fruto ahora lo vamos a llevar en unos minutos más a la olla de presión entonces yo le había dicho a ustedes que este chivo iba a durar ahí salteando en la olla 30 minutos se han cumplido los 30 minutos ahora lo vamos a llevar 30 minutos más a la olla de presión eso no lo vamos a llevar a durar ahí pues y vamos a durar con 30 minutos vamos a abrir la olla los sabores del trigo están ahí vamos todos ahí ahí le vamos a agregar un chorro de vino tinto a ese chivo vino tinto le vamos a encontrar un poquito de vegetales vamos a asegurarle que la sal es muy bien y y vamos a usar un poco de ajo y cilantro ahí vamos a agregar un poquito de romero en polvo le viene muy bien al chivo romero una pizca de orégano los vegetales que le echamos señores ahí tenemos le echamos cebolla apio y ajíes y un poco de cilantro le echamos vino tinto y le ajustamos bien el sabor para que este chivo quede perfecto luego de 30 minutos en la olla de presión lo vamos a retirar y le vamos a hacer una salsa una salsita bien buena una salsita bien buena una salsita criolla bien buena y le vamos a agregar mas vino tinto porque ese chivo ese chivo es albino tinto luego se lo vamos a tapar la salsita asegurando bien la olla porque le tengo que informar a mi gente que esto es peligroso las ollas de presión son peligrosas entonces vamos a apretarla bien entonces vamos a apretarla bien vamos a apretarla bien vamos a apretar el chivo después de 30 minutos que le dimos la olla el chivo se tomo justamente 30 minutos vamos a apretar el chivo le vamos a apretar el chivo Salud. 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 de chile para que no quede el guiso sin grasa ahí está ahora vamos ahora vamos a preparar la salsa donde lo vamos a agregar de nuevo está listo para consumir ese chile vamos a recoger un poco para traer todas las salsas eliminando la grasa la grasa que le vamos a hacer a chile ya lo tenemos aquí nacido sacar los huesos que estén ahí que no vayan a servir para nada entonces lo retiramos la salsa la salsa la retiramos el exceso de grasa que tenga la salsa se lo retiramos no vemos grasa ahí, ahí no hay grasa no vemos la grasa entonces eso es lo que vamos a usar un poquito de pata de tomate para hacer una criolla lo que vamos a agregar es el del chile no vamos a usar otra 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 otro líquido que no sea donde cocinamos el chile vamos a dejarlo hervir bien esto está excelente mucho vino señores llegamos a la parte final bueno y aquí le presento el chile ya está listo y así lo vamos a servir vamos a echar aquí esta bandeja y así ¿por qué? y así Ahí está mi gente El chivo Así Así cocinamos el chivo en la cocina de Cesarín Oficial Miente, si le gusta este contenido Practíquelo en casa, denle like y compartan con sus amigos Este maravilloso contenido que no se va a arrepentir Es cuando espero encontrarme con ustedes en un nuevo capítulo De la cocina de Cesarín Oficial Semana tras semana Active la campanita de las notificaciones Para que todo esto le llegue enseguida Les veo en un próximo capítulo Desde mi cocina Mi saludo y feliz navidad y próspero año nuevo para todos